La actriz se puso en el lugar de un animalito para pedir compasión esta Navidad. La actriz se unió a una campaña en defensa de los animales. En más de una ocasión ha declarado que ella y su hijo son veganos, es decir, no consumen nada que tenga origen animal. Michelle Renaud sorprendió este jueves con un estremecedor video en el que pidió no comer cerdo esta Navidad, y en su lugar, consumir un menú vegano. Visiblemente conmovida, la actriz habló por los animalitos que están dentro de granjas de crianza para la venta. Yo no entiendo cómo los humanos pueden hablar de bondad y de compasión en Nochebuena. Desde que yo nací me separaron de mi madre. A ella solamente la han usado para tener hijos tras hijos, como a mí, dijo Renaud como si fuera una de ellos. Ella ha pasado la mayor parte de su vida dentro de una jaula sin poder moverse. Cuando me separaron de ella me encerraron seis meses en un corral hasta que, según ellos, estuve lista para ser enviada a un matadero, continuó la actriz en el impactante video. Este lugar es horrible, huele a muerte, sentenció. Finalmente, Michel Yerenou pidió a sus seguidores que esta Nochebuena tengan verdadera compasión y tengan una cena vegana, es decir, con productos estrictamente vegetales sin nada de origen animal, ni siquiera huevo o lácteos. Nochebuena. 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 ¡Gracias!